Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de TerraCraft con Archie y las manos Y bueno chicos, cada vez que miro a la casa se me bajan los FPS para su información Voy a bajarme un poquito esto Así no cargamos tantas cosas al mismo tiempo Me volví a poner el programa de grabación que tenía en un principio Antes que nada, recuento del último episodio Mejoramos la aldea que está en aquella dirección No sé si se va a poder... Vale, hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de TerraCraft con Archie y la manos ¿Qué pasó? Yo pensé que estaba grabando Y el programa de grabación anterior sigue trayéndome problemas No importa, voy a volverles a explicar todo lo que expliqué Fuera de cámaras, lamentablemente, tengo que seguir viendo que ese programa de grabación funcione Porque es el que me gusta a mí El pueblo de allá hice algunas pequeñas mejoras en cuanto hay un jefe abajo que me hace saltar He mejorado varias cosas de abajo Bajé un poquito la distancia renderizado para que esto vaya bien hasta que se adapte el Minecraft Si nosotros subimos ahora por aquí van a ver que primero puse este puente Picando la parte de atrás de la cantera de allá atrás El pueblo hay que hacerle un par de mejoras, una muralla y ya cerrarlo y unirlo con la casa Y va a quedar como un círculo enorme que va a ser toda la casa final Con ese ambiente Este ambiente que va a ser el de los aldeanos Este ambiente que va a ser, quiero que sea para animales Y ese ambiente de allá arriba que va a ser como una super mansión de varias mansiones El tema Aquí adentro puse un par de antorchas para que no se generen tantos enemigos Son cuatro pisos hacia abajo Los cuales les vamos a sacar el mayor provecho posible Para ir haciendo animales, granjas, entidades, etc Ya que como hemos pasado de la visacra Me gustaría hacer de esto un pequeño museo de animales y entidades Lo cual no me va a traer más lag en la parte de atrás Estuve administrando un poco los bardes para que siga produciéndose experiencia en la parte de atrás de la casa En la parte de adelante de la casa Ahora lo que me gustaría hacer antes de continuar con eso de allá arriba Fijarme si puedo craftear una ropa Si, tengo que hacer con estos saplings un menjunje Porque hoy nos enfrentaremos a un boss Con las dos espadas más chetadas que tenemos Planeo asesinar o liberar de su prisión Uno de los mods supuestamente más chetados de este modpack En un lugar lejano de la casa Porque ya saben que me gustaría hacerlo en el colegio de Soul Leather Anime que si no lo han visto aún están en posibilidades de verlo Esto me saca esto Y creo que es con esto, ¿no? Fondo de mimbre Y esto que se craftea Craftea a su vez Esto que se hace con sangre demoníaca Y el crafteo de la sangre demoníaca Como pueden ver es un vapor de diamante Y un corazón de demonio Ambos ingredientes lo tenemos, por suerte El corazón de demonio Le tendría que quedar alguno Tenemos esto Y un Core of the Moon Que tendría que tener Porque yo recuerdo haber multiplicado esa cosa Si no tenemos uno arriba Que habría que multiplicar Miren, lo voy a multiplicar ya directamente El que está arriba Palpitando constantemente las 24 horas del día Que no me deja pegar un ojo No, es un chiste Vamos a ver El altar para el corazón del demonio Lo hice aquí Ven como se bugea Acá se exporta tantas cosas en movimiento que hay aquí Vale, aquí está el corazón A ver si sale Ahí está Pueden ver Me han subido los FPS Increíble 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 Por una sola entidad Que estaba trabajando Las 20 bots Cada vez que entraba Me han subido los FPS Épico Y ahí me volvieron a bajar Deje Ya Yo no entiendo el Minecraft Yo no entiendo Ah, por cierto No sé cómo le fue Infinity Hoy se va a dar este capítulo Vale, dos Saco esto Y meto esto Que va a ser un olorcito Que espero que lo multiplique rápido Esto tiene Bueno, tendré que hacerlo A los 6.000 épicos Porque todas las entidades De mods Son más o menos parecidas Así que Si me lo das rápido Yo con gusto Me idea Que tengo aquí Bueno, aquí tengo más muñecos De voodoo Muchas patatas Que mira Mal que mal No me viene No me viene mal Venir de vez en cuando Acá Aquí hay lana Por montones Bueno, se le dio uno Así que vamos a sacarlo Y vamos a hacer lo que tenemos que hacer No he dicho, chicos Hoy no va a ser un episodio De los normalmente calmados Hoy planeé Me planeé hacer varias cosas Chilo, de las explosiones Está un poco chetado Planeé hacer varias cosas Por ejemplo Si voy multiplicando lechuzas por aquí Hacer un apiario Creo que habré Al final un apiario de cuarzo Que quedaría bastante bien Todavía tenemos que enfrentarnos Al 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 Wither Voy a quitar esto Tengo que quitar Esto Esto Que son varios olorcitos Miren Aquí tenemos una lágrima De la diudad Que la voy a La voy a usar ¿Vale? Un corazón Esto va a comenzar a funcionar Eso de comenzar a funcionar V de infinidad No parece ¿Vale? Corazón Vapor de diamante Esto es Lágrima de la diudad No es vapor de diamante Esto fuera Vale Voy a buscar El vapor de diamante Que creo que También lo voy a Tener que multiplicar Así que voy a tener que parar La maquina del costado Porque sin darme cuenta En eso de Multiplicar estas cosas Lágrima de la diudad Lágrima de la diudad Vapor de diamante Si tengo un vapor de diamante Me confundí cuando estaba allá Voy a dejar Los dos corazones aquí Voy a dejar Esto y esto El vapor de diamante No El vapor repugnante Si Que ya tengo nueve Esto De que las cosas funcionen bien Para los crafteos Me viene bastante bien Voy a ver si Seguí haciendo aquí Lo que vienen siendo Vapores de diamante Que en efecto Seguí haciendo Y que ya me debió De haber sacado dos Uno en realidad Bueno No va a la velocidad Que yo Querría que vaya Pero bueno Ahí estamos Hoy haré Una tierra fértil En alguna parte De la nueva Casa de mobs Voy a tener que Llevarme a las lechuzas De aquí Hay que hacer Un contrato Con las lechuzas Para que sean Tus Tus mascotas Que aún no sé Cómo hacerlo Esto se pone aquí Y supuestamente Esto tiene que empezar A procesar Y me va a sacar Lo que necesito No obstante Vamos a ir a leer Los libros del witchery Porque supuestamente Hay una forma De que hacer Que las lechuzas Se vuelvan Familiares tuyos Creo que se puede tener Un solo tipo de familiar Pero yo quiero Ser como Harry Macho Quiero tener Lechuzas de mascotas El tema Tengo que ir a buscar Un libro del witchery Que no sé Si lo tengo aquí Esto es de magia circular Rituales Puede ser este libro Vamos a ver Primero Tenemos que también Hablar con un demonio Pero hay uno Bueno Este es Debes pararte Dentro del círculo Fantasma de la luz Rito de infusión Que este creo que es El de la escoba Fantasma de la luz Se necesita Ponele Arma del mundo Espíritu Espíritu de otra parte Animosidad infernal Escoba Y un guento Para volar Se efectúa Se efectúa Durante la noche Grito de infusión Un guento Para volar No sé que hay un Un guento Para volar Un guento Un guento A ver Volar No encontré Esto era lo que se necesita Para volar en la escoba Sopa de redstone Que tengo Pocion de rapidez Que creo que tengo Voy a fijarme Y todo lo demás Lo tengo Voy a fijarme Si me hice Pociones de rapidez La última vez Que Crafté Pociones Espero Encarecidamente Porque Si es así Una escoba Ya tenemos Así que Vamos a ver Creo que las de rapidez Son estas Espero No la hice Ah La hice La hice Para un crafteo Que se pueda disparar Macho Qué lástima Macho Voy a fijarme Si tengo alguna En algún lugar De pociones Que voy fuera Y eso Eso que hago Me saca las alfombras Bueno Ahora no sé Qué idea tenía En la cabeza Pero Vamos a hacer Ahora La escoba La tengo aquí Hay que hacerlo Durante la noche Necesito hacer Otra Miren Ya que estamos Pero se necesita Cristal Que tengo Verruga Infernal Voy a poner A hacer La La poción Vale Verruga Infernal Se hace con Una zanahoria Dorada Zanahoria No En efecto Tengo que sacarle Una Bueno Ya que vamos Para allá Tengo que sacar Una zanahoria De allá Voy a Primero hacer La poción La poción Rara Sin efecto Que Ya saben Que es una De las cosas Que se tienen Que hacer Cuando se hace Pociones Es lo Indispensable Es como Las pociones Nos van Es como Si no Fuesen En agua Normal Tienen Que hacerse En un Agua Especial Que son Las pociones Raras Vale Estas Sin efectos Que se hacen Con la Con la Rúa Infernal Para eso Vamos al Nether Básicamente Vale El tema Vamos a Retirar Entonces De aquí Dentro Esto Vaya Me dio Bastante Me imagino Que estará Evaluado En el Mod Que pueda Hacer Así Esto Me viene Con un Espadoncho No va a saltar Otra Enfombra ¿No? Las Enfombra Saltan Cuando doy Con Espada Puedo escuchar Otra Explosión No me gustó Nada Vámonos A craftear Esto Lo de las Lechuzas Lo tendré Que ver Después Es que Es tanta La información De cada Manual Me gustaría Que Este todo En el Manual Lo del Witcher Y saben Lo que Quiero decir Que no Tengas Que andar Fijándote Manual En Manual A ver Donde Encuentras Las Guardo De Mimbre Ensangrentado ¿Vale? Que Me tengo Que llevarlo En el Mechero Y las Dos Espadas Me voy a Llevar Una Poción De Fuerza De Las Que Tengo Fáciles De Hacer Que Es Con Este Mod Que Son Muy Fáciles Solo Tengo Que Ver Cuál Es El Cuál Es El Tipo De De Entidad Que Blink Es Me voy a Llevar Salto No Resistencia Me voy a Llevar La Fuerza Debe Estar Aquí Neon Silco Night Vision Speed Chila De Fuerza No Encuentro De Fuerza A ver Si Está Acá No Tendría Que Ir Así Igual Tenemos El Anillo Este Que Nos Da Fuerza Es Fuerza Uno Ven Y El Otro Me Da Velocidad Con Razón Tenía Velocidad Tanta Velocidad El Picar Bueno El Tema Tengo Todo En La Mano Hermano Procedamos Voy a Hacer En La Parte De Allá Ustedes Saben Que Estamos Reventando Muchos Lugares Para Poder Embocar Jefe No Quiero No Quiero Que Sea Durante La No Quiero Que Quiero Aprovecharla Vale Ya Dormimos Supuestamente Un Nuevo Día Amanece Esto Que Si Será Minecraft Vamos Hacerlo En Este Hueco Que Está Aquí No Tengo Daño Por Caída Jaja Te Asustaron Vale Vamos a Hacer Algo Tal Que Hacer Vale Ahí Bien Y Ahora Se Le Da Con El Menchero Ahí Prendió Supuestamente Esto Se Tiene Que Vale Vale Dice Que Más Vale Esto Tendría Que Prenderse Fuego Y Exponer Una Entidad Vale Ahí Se Están Prendiendo Supuestamente Vale Esto Tardará Hasta Que Se Prendan Por Los Demás No Vale Bien No me digas que tengo que hacer más Esto Quedan dos Tendría que Me voy a llevar el ultimo Si no se prende No Le Le Juro Que Creo Que Es Así Pero Madre Mija Como Cuestan Estas Cosas Tendría que hacer Un boss Algarito Como se suele decir En la jerga cotidiana Me cago en todo Es lo que se dice En la jerga cotidiana Saben Que esto era así A mi no me inventes Y yo me vi Esa parte del tutorial Y esto era así Fue que inventé así Tendría que volverme a ver El tutorial Pero voy a quemar un montón De esto Ya que estoy Primero intento File número uno Voy a poner los No se Voy a hacer una columna Esta cosa Costará mucho No Salen Salen bastantes No se cuantos Habré multiplicado Pero salieron bastantes No Doce salieron Mira si con esto No sale Si con este No sale Monseno No va a salir con nada A ver Que El rito Era así Era Prender En realidad Era prender Un maniquí Con Maniquís que aparecen Pero uno se lo puede hacer Sencillamente Con Con el procedimiento Que ya vimos Pero Me parece raro Que de 5 No haya salido El bicho Es un Es un Bicho que ataca Melee O sea que Ataca con golpes No No le tendré que hacer Nada a la casa Pero por si las moscas Yo lo invoco aquí Vale Puede ser que haya Tiengan que haber Varios Conectados entre sí Yo que sé Voy a poner esto así Vale 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 Y no Esto no es Y lo voy a prender Así O así Esto es muy raro Mucho Vale Creo que Ahí me prendo Vale Y ahora ¿Qué onda? Si me sigo prendiendo fuego Ahí prendió Elsa Tendría que encender Tendría que Generarse el bicho Ya se fue uno Se fue otro Me parece que esto No es como yo pensaba Que sería Me llevo uno A ver Si no aparece el bicho Vale Bueno Primer experimento Del mod Witt Estos no son Vale Otro fuera Otro fuera Otro fuera Estos no son los bichos Que yo esperaba Que saliesen Eh pero me quedo Con la experiencia ¿Saben? Muy bonito Macho Muy bonito Muy bonito Que no salga el bicho Pero bueno Ahí estamos El El Uish Pero estos si salen ¿Saben? Los bichos de fuego Por todas partes Salen Puede ser Que haya un problema Con la entidad de Minecraft Después me voy a ver El tutorial Y voy a ver Como se invoca Pero hoy Hoy me voy a ver Todo el tutorial De este mod Porque Voy a esperar Que se termine de quemar Cosa que creo Que ya se está Como apagando Habrá que tomar Una poción De por medio O Que se yo Es que el Gucheri Tiene tantos buses De por medio Que no entiendo No entiendo La razón Ni entiendo La cuestión Que tienes Tú Que sentir Que yo puedo sufrir Por esta sensación No pasa nada No pasa nada Ahora solo hay que agarrar Un poco de tierra Me cago en todo Me cago en todo Lo que hable Pero bueno Yo venía ilusionado De que iba a pelear Contra un mob Que es como Una especie de Bicho Medio vikingo Medio retarded Sátiro Pero no va a poder ser Así que Prefiero hacer Mi granja de plantitas No soy No soy una persona Impaciente Es más Soy una persona Demasiada Impaciente Salgo de acá Y me voy a ver La del tutorial Vamos Aunque el tipo No ponga segunda Me voy a poner Todo tutorial Del No dice algo Aquí Digo yo Dice Fardo de miembro Ensangrentado Si fuese Más específico Vale Necesito Tierra Que es con la E de Earth Tierra Tierra Más Tierra Vale Vamos a empezar Con los que yo les dije Que iba a empezar Voy a tirar esto Tengo mucha porquería En el inventario Ya lo sé No pasa nada Pasa todos los días Es más Antes de empezar El capítulo Hubiese jurado Que hubiera Que había desequipado Quitado un par de cosas Pero no Creo que soy Abajo de un farlander Tengo que ir a comprarle comida A la gata Que me va a hacer Una manifestación En la cara Se va a parar En dos patas Y me va a decir No, no, no Tú de aquí No te vas Sin darme de comer Yo me voy a pegar A todo Eh Podría ser Vale Lo que podría ser Voy a hacer Lo de las plantas Tipo un jardín En la segunda parte De la casa O en la planta De arriba De la casa En la Ah, ahí está Esto que se quiere Tipo aquí Un jardín aquí Cosa de que Se puedan ver Las plantas Como se mueven De afuera Y como esta sección Tiene puertas Van a poder ir Y venir Voy a hacer Dos bloqueos Para que no salgan Ahora y después Terminar de decorar Un bloqueo aquí Vale Vale Estas cosas Atacan a todo A todo Modo Steel Que se aparezca Así que En cuanto tenga Muchas No voy a gastarme Las 8 Voy a hacer 7 Y después voy a seguir Multiplicando En cuanto tenga Muchas de estas plantitas Voy a seguir Generando Y Y nada A ver que pasa Voy a Poner Este lugar Para que salgan No, no puedo Porque tiene que haber Un bloque de distancia Porque si no Estas cosas van a saltar Estoy viendo que Voy a terminar Perdiendo bichos Así 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 Y así Vale Bien Se va la primera Espero que esto funcione Pisqui 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 Y pisqui Pisqui Vale, tenemos 7 plantas De estas asquerosas Voy a sacarme una foto Con ustedes Chicas No se pongan mucho Ahí estamos El sonido Que va a ser insoportable Pero Eh, ya estamos Y por último Me encerramos ahí No se nota Y por último Lo que voy a hacer Creo que La forma de salir Es Por Bueno Salto Pin No tengo daño Por caída Vale Eh Otra cosa más Que tenía ganas De hacer Era Ver que tipos de ropas Podemos hacernos Simplemente Con los Con el tipo de hilo Porque si ustedes Se fijan Eh Antes de ver Si podemos hacer Ritual para volar Si ustedes se fijan Hay distintas ropas Del mod Hay algunas Que podremos hacer Y otras que no Por ejemplo Esta Se necesita Una piedra De la necromancia Que no lo podemos hacer Y se necesita El hilo dorado Que tenemos Pero porque No nos lo sustó Un mod Pero Había otro tipo De hilo Que no es El hilo dorado Eh Que se necesitan Dos varitas Bueno Bueno Que es Esto Creo Si esto Que se hace Con Catalizador Invalidante Vale Que son estas Ropas Que se pueden ir Mejorando Werewolf Protection Set Bones Protegible Forcurses Enable Durandic Bones Canal Dulce Puppets Eh Vale 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 Muchas cosas Que podemos hacer Pero me parece Que tenemos Que empezar Por esto Que son La ropa Básica Del Eh Wedge Hunter Vale Que si me va Cambiando de lugar Que son El abrigo De cazador De brujas Las pantalones De cazador De brujas Y las botas De cazador De brujas Eh Que el set Completo Te permite Tener Eh Protección Contra maleficios Permite el uso De proyectiles Invalidantes Y no puede Usar Muñecos Cuando lo tenemos Puesto O sea que Cuando nosotros Tenemos este Set De armadura Que nos va a servir En un futuro Para Que no nos No vengan las brujas De otro mundo Y nos traten De hacer daño Esto va a evitar Eh Que nos lancen Maleficios Esto se hace con Cuero Y este Catalizador El catalizador El primero Se hace con Magma Crimson Estrella De Wither Pedernal Y diamante Creo que tenemos Si mal no recuerdo Una estrella De Wither En la casa Que no me acuerdo Donde la sacamos De no ser así Vamos a adelantar Nuestro Nuestra pequeña Escaramuza Y nos vamos a enfrentar Al Wither No se Eh Si tendremos Un lugar físico Eh Acorde Si no Nos vamos A la mansión De Soul Leather Y lo quitamos Allá En el siguiente Episodio Que la verdad No creo que sea Mucho problema Miren Otra cabeza De Creeper Eh Que al final Estoy sacando Muchas Y igual Una serie Tan larga Es normal Que tenga Tantas Cosas Tenemos Las magma Crimson Eh El Calcium Me lo voy a dejar Voy a ver Que dejo aquí Eh Que tener Los inventarios Petados Esto no Esto no Esto no Esto no La tierra La voy a dejar Abajo Y entonces Lo que no tengo Es Estrella El Wither Como tal Vale Tengo un montón De lágrimas De gas Pero cero Estrella Del Wither Voy a agarrar La La Calavera Del Wither Que tenemos En la casa Y la voy a Multiplicar Hasta tener Las suficientes Esto lo dejo Esto lo dejo Esto lo dejo Y esto lo dejo Vale Esto lo pongo Por esto Y esto lo pongo Aquí Y más o menos Está todo Ordenado Pónganle Supongan que Está ordenado ¿Vale? Porque Oh Mira Ordenado Eh Vale Necesito Arena de almas Que no Sé Que color Tiene Propolis Eh Arena No No hay Aquí A ver Pero Arena de almas Tiene un color Más raro Tres Cuatro Listo Esto es suficiente Gracias Ney No sé Qué haría Sin ti Eh Listo Listo Bien Y ahora Eh Lo que necesito Ya te usas Mi negro Es La Calavera Del Wither Que la dejé En la zona Al lado De lo que vienen Siendo las Pociones Y Nada Haré esto En el Siguiente episodio Espero Este episodio Ya me quedaría Demasiado largo Y puedo hoy Grabar dos episodios Entonces De Tendido Lo cual me va Me va a sacar Un poquito de trabajo De la galera Eso estaría bastante bien Así que Preparo las calaveras Del Wither Y en el siguiente episodio Iniciamos El viaje Así que Nada Espero les haya gustado Mucho este episodio Lástima lo del jefe De ser así Dejen un buen like Y nos vemos En el siguiente episodio De Terraria Graf Donde todo esto Desenfundará Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chao Chao